Buenos días, aquí estamos acompañando al Ministro de Transportes en el inicio de un proyecto que puede ser corto en su longitud pero que es de suma importancia en el desempeño de vías y rutas dentro de la capital. Uno de los principales problemas que tenemos en Lima es el problema del tránsito y tenemos que ver todas las formas y mecanismos para aliviarlo y esto significa tener y construir avenidas alternas. Actualmente para llegar al aeropuerto de la ciudad, al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, tenemos la principal ruta, es la que va por la avenida Fossett y la avenida Fossett está completamente congestionada. Entonces se va a habilitar esta ruta que es la avenida Santa Rosa que va a unir Morales Duárez que está al lado del aeropuerto y que incluso va a tener a futuro con la nueva construcción del aeropuerto Jorge Chávez, va a haber un acceso directo por la avenida Santa Rosa al terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez. Y entonces el proyecto es construir un nuevo puente sobre el río Rimac a la altura de Morales Duárez con Santa Rosa. Se cruza Santa Rosa, se cruza el río Rimac y por la avenida Santa Rosa se llega hasta la Costa Verde y también al 2021 tiene que estar concluida la Costa Verde de Chorrillos hasta la punta en el Callao. Y entonces los que se dirigen al aeropuerto pueden tomar también la Costa Verde y por intermedio del uso de la avenida Santa Rosa llegar directamente hasta el aeropuerto. Entonces va a ser una vía alterna a Fossett. Una de las cosas que limitaba este proyecto porque unir desde Morales Duárez son un poco más de 4 kilómetros, son un poco más de 4 kilómetros de longitud, pero había 400 metros que eran propiedad privada. Entonces no podía tener continuidad la avenida Santa Rosa porque estábamos parte de una zona industrial que tenía que atravesar. Ya el Ministerio de Transportes ha hecho el saneamiento del terreno y ahora se van a tumbar, se van a demoler todos los muros y van a tener la continuidad necesaria en estos 400 metros para que se pueda unir. Entonces en el segundo trimestre del próximo año 2019 tendremos la avenida Santa Rosa completamente rehabilitada como vía alterna mientras que en el 2019 y el 2020 se construye también el puente. Entonces parte de una solución integral como una búsqueda de eficiencia de las avenidas en Lima como parte también del proyecto de ACTU que estamos próximos ya a firmar la ley que va a dar un manejo integral coordinado, Ministerio de Transportes, Municipalidad Lima Metropolitana como municipios distritales y municipio provincial de Callao para poder un uso mucho más eficiente de las vías y de todo el sistema del tránsito en Lima. Así que vamos a presenciar este inicio de trabajo en esta zona industrial que se va a integrar a la avenida Santa Rosa para tenerlo el próximo año concluido al 100%. Así que esperemos que se cumple el plazo y el próximo año en los primeros meses tener la avenida Santa Rosa operativa y puesta en servicio de toda la población. Gracias.